Bien, ok, bueno, me han hecho una pregunta y es relativa a las etiquetas y tiene que ver con la manera como nosotros queremos realizar símbolos para lo que es el tema de acabados. El tema de acabados que muchas veces tiene ahí sus recovecos de cómo solucionarlo, cómo llegar a un término en el cual puede yo aprovechar la eficiencia que tiene el ARCHICAT contra el tiempo, la facilidad, evitar problemas. Bien, yo creo que una cosa de la cual nos podemos ayudar es la cuestión del apoyo que tenemos aquí de los atributos. Aquí voy a opciones, atributos del elemento y vamos a buscar aquí, por ejemplo, la superficie, bueno, no, vamos directamente al administrador de atributos. Ahí está. Entonces, en el administrador de atributos van a encontrar ustedes que todos los atributos de ARCHICAT, todos, 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 tienen un ID, un número de índex, ¿sí? Este número de índex es una jerarquía que le asigna ARCHICAT a todos los elementos mediante la cual va a ordenar todo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy en donde dice material de construcción. Independientemente del nombre que le pongan, de lo que ustedes quieran, aquí en esta plantilla tiene un número asignado, ¿ok? También vamos a tener la cuestión de las superficies. Y va a pasar lo mismo. Tenemos índex, ¿ok? Este índex me puede servir a mí para poder usarlo en una simbología. ¿Por qué? Porque mediante el índex no voy a tener la garantía, primero, de que no se van a repetir, pues, los números para determinados elementos. Siempre va a tener un número diferente. Por ejemplo, para la pintura de titanio va a ser el número 18. Para el acabado cerámico de porcelana va a ser el 22, etc. La otra, pues, que mediante el índex puedo obtener un dato ligado directamente a lo que ya tengo como atributo. Y me voy a despreocupar de estar pensando en ponerle nombres, etc. Que muchas veces me van a quitar tiempo. Y el tiempo es bien importante cuando queremos generar documentación, ya que lo queremos hacer de manera automática, lo más automático posible. Ahora, la cuestión es cómo aprovechar el índex en términos de etiquetas. Si ustedes han ocupado las etiquetas, vamos a seleccionar, por ejemplo, el muro. Bueno, más bien la herramienta de etiqueta. Aquí está. Y la herramienta de etiqueta tiene aquí varios tipos de etiquetas. Entre ellos hay uno que dice, este, etiquetas de propiedades, de listado de capas. Le doy clic aquí en este muro compuesto. Y ahí tenemos las capas que están integrando este muro. Aquí, estas etiquetas las hay por defecto el programa. Y son muy buenas para darme información ya específica. Por ejemplo, aquí me está dando los espesores de las capas de los muros, etc. Pero muchas veces nosotros queremos nada más la simbología. Y que me diga ahí el dato, por ejemplo, de qué acabado tiene. Por ejemplo, qué pintura tiene. En la cara interior, en la cara exterior. Y qué acabado o qué material estoy ocupando como estructura, por así decirlo. Si el muro es de tabique, si tiene pintura blanca por fuera, si tiene pintura roja por dentro, etc. Entonces, eso es lo que yo quisiera. Crear una etiqueta que me permitiera resolver ese tema. Y no nada más en los muros, sino también, por ejemplo, en los pisos, en las cubiertas, en los plafones, etc. Entonces, una solución que yo creo que sería lo indicado, sería aprovechar el dato de los index. Vamos aquí a atributos y dice administrador de atributos. Bien. Como ya vimos, los index no se van a repetir. Y me permiten tener un control sobre la data que ya viene en el programa. Y también igual contra lo que tienen los elementos ya como atributos. Por ejemplo, los compuestos, como saben ustedes, van a referirse a lo que son los materiales de construcción. Aquí voy a entrar a compuestos y vamos a tener esta situación. Tenemos compuestos que tienen, por ejemplo, la función de hacerla de acabado, otros de núcleo, etc. Depende de cuántos compuestos ustedes manejen en los muros. Pero aquí, por lo general, en Latinoamérica, pues tenemos nada más, pues, por cuestiones constructivas, generamos nuestro muro y le ponemos un acabado a cada lado y se acabó. No llegamos a más por cuestiones climáticas. A no ser que tengan una cuestión climática muy acentuada, frío, calor, que le pongan algún aislamiento, etc. Es que pasan otras situaciones. En el tema, por ejemplo, de esto, de dos acabados, vamos a ponerlo de ejemplo. Aquí, la cuestión es que si quiero etiquetar todo esto, aquí vamos a poner una etiqueta. Vamos a ocupar la etiqueta de texto y voy aquí a etiqueta de autotexto y le doy clic, por ejemplo, aquí, en el muro y vuelvo a colocarla acá. Aquí he ocupado una etiqueta que tiene la función de poner un texto y ese texto se basa también igual en autotextos. Vamos a ver aquí la definición que tiene, voy a etiqueta y ahí me voy adentro de la etiqueta, miren. Aquí tenemos estos que están marcados de gris que son autotextos. Estos autotextos se generan a través de campos de propiedades que tiene aquí, aquí cat. Ahí viene una cantidad enorme de parámetros que puedo yo referenciar en la etiqueta. Entonces, aquí tenemos la estructura compuesta, tenemos también lo de material de construcción, materiales de construcción, todos, etc. Entonces, esto, la que estoy ocupando es materiales de construcción, todos. Y aquí en esta etiqueta me pone el nombre del acabado. Acabado yeso, bloque tabique, acabado yeso. Yo lo que quisiera es hacer una simbología donde me pusiera el acabado interior, la estructura y también el acabado exterior. Entonces, la forma como yo les comento, como yo considero que sería más indicado, más rápido, más fácil, sería hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer una simbología. A ver, ocupando la herramienta de trama o de polilínea, algo rápido. Voy a hacer un cuadro, ¿no? Ahí. Y le vamos a poner aquí una línea. Y luego otra aquí, suponiendo. Este es el acabado base. Y le puedo poner aquí que estos dos van a ser los acabados interiores y exteriores, ¿no? Le voy a poner aquí un texto. Ahí lo tengo. Vamos a poner el texto. Nada más como referencia. Le voy a poner, por ejemplo, uno. Al otro le voy a poner dos. Y al otro le voy a poner tres. ¿Ok? Ahí está. Como apoyo, para que ustedes puedan trabajar con los textos, les recomiendo que vayan aquí a ver. En la opción de visualización le pongan aquí, visualizar las marcas o los nodos de cuadro de texto. Al hacer esto, todos los textos van a tener una marquita, con la cual va a ser más fácil, pues, ubicar los puntos de control y poder entonces ya apoyarse en ellos para colocar el texto de la manera más adecuada. Ahí está. Vamos a agarrar aquí y lo voy a centrar. Lo voy a poner más o menos por acá. Y ese también igual acá. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, este va a ser mi simbología. Y lo voy a tomar como una etiqueta. ¿Bien? Y esta etiqueta, como lo voy a repetir, me voy a basar en los index. Bien. Ahora voy a seleccionar. Y primero los textos, tengo que fijarme que estén bien alineados. Aquí tenemos la alineación. La alineación me va a permitir a mí que cuando se escribe un texto, de esta manera, se va a distribuir el mismo. Y aquí tenemos igual el punto de anclaje. Eso está bien. Así se va a quedar. Lo voy a seleccionar todo y le voy a poner aquí archivo. Donde dice biblioteca de objetos. Le voy a poner guardar selección como. Y vamos a dar clic aquí donde dice etiqueta. ¿Ok? Y esta va a ser mi etiqueta de acabados. Le pongo guardar. Y ahora le damos clic de vuelta en guardar. Bien. No se olviden que pueden poner tramas, fondos, colorcitos, lo que ustedes quieran. Ahorita me voy por lo más básico. Ahora vamos a ocupar la etiqueta. Voy a elegir aquí etiqueta. Aquí va a aparecer en la lista de tipos de etiqueta. Aquí viene acabados. Y la voy a referenciar a este muro. Le doy un clic por acá. Y la voy a estirar por aquí. A ver si me queda. Ahí está. Vamos a ver. Ahí quedó. Voy a reorientarla. Es importante que ustedes cuando creen simbologías y etiquetas. Se aseguren de que están en la orientación cero. Para evitar problemas de orientación con las etiquetas. ¿Ok? Aquí para esto. Para este caso vamos a irnos acá a corregir la orientación. En donde dice etiqueta de símbolo. Voy a elegir esta opción. Y le damos clic en ok. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, le quiero incluir ahí la información de las capas o los skins de los compuestos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a editar esto. Y vamos a ocupar algunos comandos de GDL. Pues, como ustedes saben, aquí en Arquicat todo lo resolvemos con GDL. Y todo lo que nos haga falta, la gran solución es el GDL. Vamos a seleccionar la etiqueta. Vamos a oprimir control mayúscula cero. Oh, perdón. Control mayúsculas O. Y a continuación vamos a irnos aquí a ver que esto, la etiqueta en sí, es un objeto de GDL. ¿Ok? Aquí le doy clic en esta opción que dice aquí, minimizar tamaño. Ahí lo tengo. Y a continuación voy a irme aquí a donde dice maestro. Van a notar que, observen, se ha creado un script de manera automatizada. También en 2D. También igual tenemos aquí parámetros, la interfase. Bien, lo que me interesa a mí ahorita es irme aquí al maestro. Vamos a manejar aquí una serie de datos para poder obtener la información que nosotros deseamos de el muro. Y esta, a su vez, la vamos a colocar en los datos de la etiqueta. Vamos a abrir aquí en ayuda, donde dice documentación, GDL Reference Guide, aquí. Esta guía de referencia del GDL, vamos a irnos a la página 356. Y en esa página van a encontrar ustedes, la sección de misceláneos, un script, o más bien un código. Más bien, no sería un código, sería un parámetro. Que va a preguntarle, le va a preguntar al elemento, en este caso al muro. Perdón, lo relativo a las capas. Parámetros de capas de muro. Este código lo que va a hacer es, la función que va a realizar es preguntarle al muro por los parámetros de las capas que están integrándolo. Vamos a obtener aquí varios datos. Estos datos van a ser de tipo string, de tipo cadena, texto. Y vamos a tener, por ejemplo, lo que sería la trama, el espesor, el contorno de la pluma, la pluma de contorno, perdón, la pluma de relleno, etc. Y aquí vamos a tener al final, el índex de lo que sería el material de construcción, y el índex del material de superficie. A donde quiero llegar, ocupar esos índex. Bueno, la forma como trabaja este comando, bueno, este parámetro, es preguntarle al elemento, y en la pregunta va a generar una fila, con 19 columnas, las cuales van a estar de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, hasta llegar al 19, ¿ok? 19 columnas se generan. Se va a generar una fila por cada una de las capas que integren el muro, ¿sí? En ArchiCAD, en lo que se refiere al GDL, manejamos lo que se conoce como matrices. Las matrices las pueden encontrar ustedes aquí en parámetros, al crear un nuevo parámetro. Nuevo parámetro. Y las matrices van a estar aquí, junto al tipo de valor, el tipo de parámetro. Van a encontrar esta especie de libretita. Le damos un clic. Y aquí lo que va a hacer, es una tabla de valores, ¿ok? Que va a estar integrada por filas y por columnas. Las filas están aquí y las columnas están acá, ¿ok? Cuando yo le pongo aquí, cuando dice aquí valores de, valores de, aparece aquí entre corchetes un 1. Eso significa que estoy en el valor de la fila 1, en el campo 1. La columna 1 con la fila 1. Voy a insertar aquí abajo otra fila. Ahí van a ver. Y ahora van a darse cuenta que dice aquí campo 2, valores 2. Aquí van a darme el dato, nada más, de la fila, porque estoy tomando en cuenta nada más una columna. Pero cuando genero más columnas, van a darse cuenta que la simbología que va a aparecer aquí, por ejemplo, aquí vienen los valores totales, ¿no? Va a haber dos filas y tres columnas. Y aquí me aparece el dato del campo. Por ejemplo, estoy en la fila 2 y en la columna 1. Ahora estoy en la fila 2 y en la columna 2, ¿ok? Es decir, que los corchetes me van a dar el dato de la fila y de la columna. Es como si fuera una matriz de datos y esa matriz de datos, las coordenadas XY, por así decirlo, la primera va a ser la fila y la segunda va a ser la columna. Bien, esta es la forma como almacena los datos ARCHICAD. Ahora, estos datos se pueden generar a través de variables, ¿bien? O también igual ARCHICAD, de manera interna, genera esos datos, esas variables, esas matrices. Y es ahí donde entra este término de igual skin parámetros, ¿ok? Es decir, que cuando generamos el código, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Voy a hacer más pequeño esto. Cuando generamos el código, para preguntar de una determinada capa de compuesto, le tengo que poner así, corchete 1, y le pongo a continuación cuál parámetro quiero. Por ejemplo, quiero el índex del building material. Y ese sería el número 18, la columna número 18. Así quedaría. Esto, ¿cómo se lee o cómo lo interpreta ARCHICAD? Bueno, me va a dar el dato de la primera capa, la capa de la fila 1, y el dato de la columna que le corresponde en la 18, que sería el índex del building material. Ok, ahora, ¿cómo voy a ocupar este script? Lo voy a copiar. Entonces, vamos a ir aquí a donde dice maestro. Voy a generar aquí una variable, de manera interna. Acuérdense que todo lo que haga en el maestro se va a aplicar para el resto de los scripts. Le voy a poner, por ejemplo, capa 1. Es igual. Y le ponemos aquí control B. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que la variable de nombre capa 1 va a equivaler a el dato de la capa del muro, número 1, y va a corresponder al dato del índex del material de construcción. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo. Voy a copiar aquí control C. Voy a poner aquí capa 2, capa 3. Van a ser mis variables. Acuérdense que estoy trabajando con un muro que tiene tres compuestos. ¿Ok? Entonces, aquí, en el primero, tal vez no necesite yo el índex de lo que sería el building material, sino lo que yo quisiera sería la pintura. Es decir, el índex de la superficie. Entonces, aquí voy a poner 19. En la parte que corresponde a la base, a la estructura, va a quedarse como 18, porque quiero el building material. Y en la que sigue va a ser, aquí le vamos a poner 19. Bien. Quiero acompañar esto con una nomenclatura, para que me quede claro a qué corresponde cada cosa. ¿Sí? Sí es cierto que el índex me va a ayudar, pero tengo que poner una nomenclatura para que también igual diferencie yo lo que es acabado y lo que es el núcleo o el material de base. Entonces, aquí le voy a poner, vamos a ponerle aquí un código adicional, entre comillas, le voy a poner A de acabado, yon, y luego ciro yon, y luego le voy a poner aquí el símbolo de, no sería de más, bueno, sí le vamos a poner más, a ver cómo se comporta. Voy a revisar aquí el script, y dice aquí términos incompatibles, ok, no es más, sería, vamos a poner, a ver si me lo soporta con el símbolo de, y tampoco, bueno, voy a quitarlo de aquí, lo voy a dejar así nada más, wall skins parameters, ahí está. Bien, aquí voy a revisar el script, y está correcto. Bien, voy a sustituir ahora estos, estas variables, las voy a emplear, en los datos que ya tenía yo, que ya he puesto, que era el 1, 1, 2, 3, bien, voy a copiar, voy a irme al, perdón, al 2D, voy a buscar aquí, en todo el código que se generó, de manera automática, aquí tenemos, unos bloques de texto, ok, y tenemos aquí los, lo que son los párrafos, el dato, miren, aquí está, 1, 2, 3, el 1, va a corresponder, a la capa, 2, le voy a poner aquí, capa, 2, el 2, sería la capa, 1, y el 3, sería la capa, 3, ok, en, en qué me baso para este orden, bueno, aquí donde dice opciones, atributo del elemento, compuestos, el orden de los capas, va a ser así, va a ser de arriba para abajo, el primero va a ser el 1, el 2, y el 3, así están ordenados, 1, 2, y 3, como yo quiero poner primero la capa de base, sería el 2, después quiero poner la parte que corresponde, la parte exterior, sería el 1, y la capa interior sería el 2, ok, por eso es que elegí esas, esas opciones aquí, bien, ahora vamos a darle aquí, voy a agregarle también igual, el dato, que les comentaba yo, que sería un, este, un texto adicional, aquí le vamos a poner entre comillas, le voy a poner aquí a, y acabado, a guión, y acabado, voy a revisar aquí el script, se requiere una expresión de tipo de string, y la línea, 116 es esta, ok, aquí vamos a dar un espacio, y vamos a ver aquí, para agregar textos, para concatenar, déjenme acordarme, vamos a buscar aquí el texto, text, voy a maquillar la guía de referencia, hasta arriba, le pongo aquí text, enter, y seleccionamos aquí texto, y vamos a buscar, cómo concatenarlo, y seleccionamos aquí, y seleccionamos aquí, y seleccionamos aquí el texto, a ver, vamos a ver el bloque, aquí está, sería con coma, hay que, hay que poner coma, perdón, aquí le ponemos una coma, revisamos el script, sin legal, no, A ver, dice aquí el bloque, el paragrafo, el paragrafo es el que ando buscando. Paragrafo, a ver. Aquí está. Bien, la forma como se estructura aquí en el paragrafo es en una línea, le voy a dar aquí, enter, luego tabulador, revisamos y... A ver, déjeme ver. Ok, me habla del tipo string. Ah, ok, 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 sí, pero se está generando... Miren, por cada uno de los datos que aparecen aquí en lo que estábamos viendo del wall, es parameters, es la 356, ¿verdad? Aquí está. Vamos a tener que revisar que hay unos datos que se generan de manera numérica, y es el caso, por ejemplo, de el dato de la capa, del scheme. Aquí lo tengo que convertir a string. Para convertirlo a string, le tengo que ocupar la función str, y damos clic acá, le ponemos coma, le ponemos cero, revisamos. Falta todavía la extensión, le voy a poner aquí 4,0, a ver. Vamos a ver. Estoy un poco oxidado con la función de string. String. Aquí está, str. El str necesita la expresión numérica, lo que sería la longitud, y ya. Y la fracción. Bien, esa es la extensión que se tiene que ocupar. Entonces, es el número, capa 2, la extensión, y cuánto necesito de precisión. Vamos a ver si se deja. Está correcto acá. Lo que me está indicando es la que falta. Aquí le vamos a poner, entonces, a de acabado, yon. Así lo dejo. Ahora voy a hacer lo mismo con el que está acá, miren. Le pongo str. Aquí sería base, ¿no? De comillas, b, yon. Luego abajo le voy a poner aquí str. Un tabulador, dos tabuladores. str, entre paréntesis, coma, cuatro, coma, cero. Luego el que sigue, que sería la capa 3. Aquí le vamos a poner, entre comillas, a, yon. A mayúscula, perdón. A mayúscula. Luego abajo le vamos a poner igual a función de str. str, entre paréntesis, la variable de capa 3, coma, cuatro, coma, cero. Le puse 4 porque son 4 dígitos máximos. Lo dejé. Y también igual le dejé en 0 porque no quiero tener decimales. Le damos a revisar. Y está correcto. Bien. Aquí va a aparecer así, observen. Miren, ahí está. Bien. Ahora, esta es la forma como va a, a, a colocarse el dato. Le voy aquí, fíjense que esto me está haciendo ruido. Le voy a quitar aquí en lugar de 4, le voy a poner 2. Igual, en las otras igual 2, nada más. Dos dígitos. Le doy aquí a revisar script. Vemos aquí el previo. Ya se ve un poquito mejor. Aquí ya sería cuestión de manejar el tamaño, ¿no? Del texto. Perfecto. Ese tamaño de texto lo tengo aquí en la definición del estilo. Tengo aquí 2.5. Le voy a poner 2 de altura. Ya va quedando más o menos. Le puedo poner aquí 1.8. Y ya está. Perfecto. Aquí está el estilo. Es el nombre del estilo. El tipo de letra. Estoy ocupando. Y el tamaño, la dimensión. Le doy aquí cerrar. Guardar. Y ahora vamos a ver que ya está de esta manera. Fíjense. A de acabado. Perdón. Aquí era base el que tenía que poner en el 1, ¿verdad? Bueno. Hasta lo arreglamos. Aquí tenemos B y A. Vamos a irnos aquí de vuelta a ver el... Este... En abrir. Control mayúsculas. O. Vamos al 2D. Y aquí vamos a cambiar nada más el texto. En lugar de A, aquí es B de base. Luego aquí sería A de acabado. Ya está. Cerramos y guardamos. Y ahora sí tenemos ya, miren, nuestra simbología. Esta simbología está de la mano con el índex del material. Aquí, por ejemplo, en este compuesto. Vamos y revisamos. Y voy a cambiar la superficie. Aquí tenemos de titanio. Le voy a ponernos el... El titanio, fíjense que era el número 18. El índex 18. Miren. Aquí el índex va a aparecer aquí. 18. Lo voy a poner de verde bosque. Y va a ser el 76. Y ahí lo tiene, miren. A76. Y B30, que es el núcleo. Si ese núcleo, por ejemplo, que tengo es B30, significa que en los building material, mi material de construcción es el número 30. Aquí está, miren. Aquí no lo vamos a poder encontrar. Solamente lo vamos a poder ver en donde dice el administrador de atributos. Vamos a buscar el building material del bloque de tabique. ¿Ok? Sería el número 30. Ahí dice que es el 30. Aquí está. A ver si me dice el número 30. Acabado de yeso. A ver. Bloque de concreto. Ahí debo tener un error. Debo de revisar mi código. A ver, vamos de vuelta a opciones. Atributo de elemento. Compuestos. Aquí tengo el compuesto que le corresponde. Ahí es el de bloque de tabique. El índex de bloque de tabique. ¿Sí? Ese tiene que ser el número que está marcado como... Vamos a ver. Bloque de tabique. Debe de hacer el número 4. ¿Ok? Me está dando el 30 y eso está mal. Vamos a revisar el código. Le doy aquí a abrir. Control mayúsculas. O. Buscamos aquí en los para... En el maestro. Aquí me está preguntando el wall skin. El 1. La capa 1 es por el número 19. Pero ahí tengo mi error. Fíjense. Aquí está lo que les comentaba yo. ¿Se acuerdan lo que les dije? De que este índice... Se genera preguntando las capas. Y aquí estoy preguntando siempre por la misma capa. Miren. Por la capa 1. La capa 1 y la capa 1. ¿Ok? Entonces aquí en la capa 1. Voy a preguntar por el núcleo. Y el... La fila que le correspondería sería la 2. Porque es la capa que sigue después de la parte superior. Hacia abajo. Es la que está en el medio. Esta sería la 2. Esta sería la 1. Y esta sería la 3. Así quedaría el código. ¿Ok? Y aquí sería igual el... Perdón. Ese sería el 2. Así con el orden 2. 1 y 3. Me había equivocado. La capa 1. La capa 2. Y la capa 3. Ahí está. Así tiene que estar el índex. 1, 2 y 3. El 1 pregunta por el acabado del índex de superficie. El 2 pregunta por el building material. Y el 3 pregunta igual por el acabado de superficie. Cerramos. Guardamos. Y vamos a revisar. Y ahí lo tenemos. Ahora sí ya tenemos enlazado todo. Sí. Vamos a poner aquí un acabado diferente en la parte lateral. Le voy a poner aquí que el acabado del lateral va a ser, no sé, tal vez plomo amarillo. A ver cómo se comporta. Vamos. Ver de bosque. Ah, miren. Está preguntando nada más por el lado de la superficie lateral. El edge. A ver, vamos a revisar. El wall parameters. Este es el 3.56, ¿verdad? Ahí revisamos. 3.56. Vamos a ver aquí. Thickness, score, fill, tipo de capa, building materials. Aquí está el edge. Es aquí el index de la que sería la parte que corresponde al perímetro del muro. Ok. Necesito preguntarle nada más por el acabado de un lado o del otro. Entonces aquí vamos a tener que buscar a lo que se refería entonces a, vamos a ver, compuesto. Vamos a ver por la superficie. A ver si tenemos un acabado referente a eso. Material, material, material A, superficie, atributo, index. Aquí está, miren. Es lo que tendría que ocupar. Aquí dice el acabado de lo que sería la cara A y la cara B. Ok. La cara A está del lado, pues del lado que corresponde a la línea de referencia. Y la capa B está del lado opuesto. Y el dato que necesito sería wall mat A. Ok. Entonces en lugar de lo que estábamos ocupando, me estaba equivocando de atributo. Vamos a ver aquí en la selección. Sería control mayúsculas O. Y aquí en el maestro, aquí le voy a poner entonces este código. Wall mat A y wall mat B. Vamos a revisar. Le damos guardar. Y ahora cerramos. Ahí tenemos 81. Ahí ya varía. Miren, ya tenemos de un lado, de un lado es la pintura verde y del otro lado sería la de óxido de plomo amarillo. Ahí lo tienen. Por fin ya enlazamos todo. Ya nos quitamos de broncas. Ya tenemos lo que son los acabados y tenemos el material de base. Entonces, yo siento que eso sería lo más fácil, lo más cómodo. Y ya tenemos nuestro índex. Aquí tenemos los atributos. Viene ahí el dato de lo que tenemos como... Acuérdense que aquí ha dado clic en el símbolo de gato. Tenemos aquí el orden. Ahora por índex. Sí, entonces ya tenemos índex para materiales de superficie e índex para materiales de construcción. Y es lo que vamos a ocupar para nuestra simbología. Y de esta forma nos quitamos de broncas. Ahorramos mucho tiempo porque esta etiqueta me va a ayudar a poder, pues, generar, pues, al menos lo que se refiere a los acabados o al tema de los muros, ¿ok? Después voy a hacer un ejercicio para lo que son, lo que serían los forjados. Que también los pisos cuentan bastante. Y es la misma mecánica. No voy a meterme en tanto bronca. Recuerden que en el misceláneo tienen ustedes un montón de datos que pueden ocuparse para el tema de las etiquetas. Es una cosa muy buena que tiene Arquicad. Lo tiene de manera interna en GDL. A veces... No, no. Graphicot está en una batalla por tratar de sacar esos datos, esa data, a lo que serían las propiedades. Propiedades, aquí en lo que son las propiedades de los elementos, ¿no? Que maneja para la cuestión de los datos, data de etiquetas, contexto. Y también igual para el tema de las propiedades. Entonces, eso, pues, este... Todavía le falta aún bastante por pulir. Aunque ya nos dieron bastantes datos. La mayoría de datos se pueden generar del código madre de GDL sin mayor problema. Y yo creo que es mejor, es más fácil. Bien, pues, eso es todo. No me quiero extender más. Voy a hacer otro ejemplo ahora con lo que sería el tema de los forjados. Y les voy a compartir en Patreon el ejemplo para que ustedes lo puedan revisar, puedan checar el código. Y puedan, pues, aplicarlo en lo cotidiano. Acuérdense que todo parte de la creación de este elemento utilizando las opciones que ya trae por defecto Arquicad para crear etiquetas gráficas. Aquí en Archivo, Bibliotecas y Objetos, guardar selección como etiqueta. ¿Ok? Lo único que hicimos fue aprovecharnos del código que se autogenera para no perder tiempo y sustituir los valores del texto que ya incluimos con código de GDL. Bien, pues, eso es todo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.